¡Suscríbete al canal! ¡El Omar y la Doña Inés! ¡La amanece y la amanece! ¡Wow! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos allá en casa? ¡Bien! Y aquí en el estudio. Oigan, qué padre. Hoy vamos a tener un muy buen programa. Nos vamos a divertir mucho. Nosotras somos sus amigas de Colorín. ¡Colorado! Yo soy Nubecita. Yo Solecito. Y yo Gotita. Y ya estamos listas para divertirnos. ¿Y qué traemos por aquí bailando y bailando? Son... ¡Un volantín! ¿Un volantín? ¿Volantín? Volantín te dice el... El duende Bubulín me dijo... ¿Dónde? 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 ¿No te acuerdas? ¡No! ¡En Cuba! ¡Tampoco! En Cuba se dice mariposa, ¿verdad? Se dice mariposa en Cuba y Puerto Rico. ¡Ah! ¡Bueno! Aquí en México yo lo conozco como Papalote. ¿Ustedes? ¿Y allá en casita cómo lo conocen? ¿Allá en casa cómo lo conocen? ¡Como cometa! ¡Sí! Mi cometa sabe volar. ¡Ay! ¡Qué colorín colorado! Tenemos una canción que habla de un cometa que sabe volar. ¡Sí! ¡Un papalote! Un cometa. ¡Una mariposa! ¡Un volantín! ¡Un volantín! Ok. Oigan, pero también vámonos con esta cápsula donde Colorísimo, nuestro robot con sentido del programa, nos va a explicar. ¡Vamos con Colorísimo! ¡Así volando! ¡Volando! ¡Vamos! ¡Colorísimo! ¡Ayer soñé que yo era un robot con el cuerpo de metal y la cabeza cuadrada! ¡Sus circuitos resguardan todas las respuestas a las preguntas del universo! ¡Él investiga para que entiendan mejor cómo funciona la vida! ¡Como un robot me movía! ¡Él es el robot de Colorín Colorado! ¡Con Colorín Colorado! ¡El guardián de todas las preguntas de los niños! ¡Hola a todos! ¡Ese juguete que están haciendo tiene mucha historia! Primero deben saber que su nombre es Cometa y fue inventado por los chinos hace más de 2.400 años. Cuando llegaron los españoles a México, nuestras culturas indígenas les llamaron Papalotl o Papalote, que significa mariposa. Ya que cuando lo vieron volando por el aire, consideraron que era como una mariposa. El Papalote recibe otros muchos nombres como Arrilete en Argentina y Uruguay, Cachirulo o Serpiente en España, Cambucha en Chile, Chichihua en República Dominicana, Chiringa en Puerto Rico, Papagayo o Volantín en Venezuela. También se conoce en otras regiones del mundo como Birlocha, Capuchina, Dragón, Pandero y Pandorga. Sin embargo, sea cual sea su nombre, la verdad es que es muy divertido volar uno. ¡Wow! Estuvo muy interesante todo lo que nos dijo Colorísimo. Oigan, porque es muy importante conocer diferentes culturas, conocer cómo se les dice en diferentes países y pues ampliar nuestro vocabulario, ¿verdad? A mí me encantan los papalotes. Oye, ¿pero qué creen? Tenemos una amiga que canta padrísimo. Ella es Camila. ¡Les presento a Camila! ¡Un aplauso fuerte! ¡Aplausos para Camila! Porque seguimos en este programa de Colorín Colorado. ¿Qué nos vas a cantar, Camila? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿No la vamos a comer? ¡Molinillo! ¡No! ¡Esa canción no es! ¿Cuál será? Yo sí me la sé. ¡Choco! No, tampoco. No, pero ¿qué te parece si mejor Camila nos canta para que ella en casita también escuche y se aprendan esta canción? ¿Ok? ¿Estás lista? ¡Párense todos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Con ustedes, Camila! ¡Bravo! 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 ¿Quién podría ser mejor contigo sale el sol? Sonas mi interior, siempre me derrite el corazón Tanto loco de una mirada Son tus besos, es tu voz Y tiene mi alma casi en nada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Tú, tú mi inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre me derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Y tiene mi alma casi en nada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Me ha probado y no más Verás que te hace volar Me siento en tu paladar Así me quiero quedar Me ha probado y no más Verás que te hace volar Me siento en tu paladar Así me quiero quedar Contigo con una mirada Nuestro amor sabe a chocolate Mi corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, Camila! ¡Abrazo adioso para Camila! ¡Abrazo! Padrísimo, nos encantó esta visita A ver si vienes más seguido, ¿eh? Sí Y recordándoles a todos los que están en casa Hablen al 8-1-20-10-58-40 Si quieren venir aquí al programa de Colorín Colorado Pues sean bienvenidos Así como Camila también pueden venir a cantar O sea, los que tengan talento Porque aquí en Nuevo León Hay muchos niños con talento Sí, pueden también mandarnos un mensaje por Facebook Que es colorincolorado.tv Y en Instagram, colorincoloradoshow Todo junto Y ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Para las piñatas, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestras amigas también de Colorín Colorado Que también próximamente las pueden ver aquí en el programa Y si tú quieres pertenecer a este equipo de Colorín Colorado Habla también o manda mensajitos Y aquí te esperamos en el canal también para bailar y divertirnos Bueno, ¿ahora qué les parece si nos vamos a un corte? ¡Y regresamos! ¡Con Colorín Colorado! La diversión Colorín Colorado llegó Un arco iris Solo para ti Colorín Colorado Colorín Colorado Colorín Colorado Colorín Colorado Colorín Colorado Colorín Colorado Y ya regresamos Y ya regresamos Para volar por eso Colorín Colorado Colorín Colorado Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme de nuevo a este programa Ya sabes, es tu programa Eres bienvenido Gracias, muchas gracias Oye, Colorín Colorado Pero tú sabes de dónde vienen los papalotes? Esperen un momento Dejen conecto mi wifi Y saco la información Según yo tengo entendido con esto Que los papalotes se inventaron en China Y después los españoles fueron los que lo introdujeron hasta América Y los nativos lo llamaron papalotl Y después fue evolucionando hasta lo que conocemos ahora como papalotes Porque papalotl significa mariposa Mariposa En Cuba y Puerto Rico También es mariposa Sí, pero te digo algo, nubesita ¿Sabías que hay competencias de papalote? Pues sí, te hago una competencia No, actualmente El papalote vuela más alto que el tuyo Actualmente hay competencias de papalote Y se califica la velocidad Si están bonitos La coordinación Todo en estas competencias Pero yo sigo ¿Por qué vuela el papalote? Sí, ¿por qué vuela un papalote? ¿Cómo le hacen? Pues porque están creados para volar Pero porque vuela, dime Mejor que te parece si volamos estos papalotes Pero bailando y cantando Con colorín colorado Así que esos papalotes arriba Por la fuerza del viento vuelan Vámonos El mío es el más bonito Enseñenme el de ustedes Así A volar, papalotes Vamos a hacer una competencia de papalotes aquí Con colorín colorado Vuela, vuela Roquita, solecito Miren lo que les traigo Son cometas Guau, ¿y cómo funcionan? Solo deja que se los lleve el viento Y muy pronto los verás volar Sí Ya, mamita Y me lo están volando Sí Y me encantan sus colores Parecen mariposas Que es lo que yo veo Volando por el cielo Bailando con el viento Es algo excepcional Quedo hipnotizado Con ese movimiento Que alegre yo me siento Cuando te veo volar No tienes aguitas Pero vuelas alto Cuando sopa el viento Vuelas mucho más Como una mascota Yo te llevo atado Que aunque jugueteando No puedas escapar Vuela, vuela Papalote Vuela, vuela Alto, alto y más allá Vuela, vuela Mi cometa Que cada mañanita Te sacaré a pasear Vuela, vuela Papalote Vuela, vuela Alto, alto y más allá Vuela, vuela Mi cometa Y salúdame a las nubes Cuando las de pasar El mío es el más bonito No, es el mío Arriba Me encantan sus colores Mira, mira el cielo Cuántos cometas veo Parece un arcoíris De luz multicolor Se va deslizando Bajando y subiendo Bailando con el viento Para volar mejor No tienes alita Pero vuelas alto Cuando sopa el viento Vuelas mucho más Como una mascota Yo te llevo atado Que aunque jugueteando No puedas escapar Vuela, vuela Papalote Vuela, vuela Alto, alto y más allá Vuela, vuela Mi cometa Que cada mañanita Te sacaré a pasear Vuela, vuela Papalote Vuela, vuela Alto, alto y más allá Vuela, vuela Mi cometa Y salúdame a las nubes Cuando las de pasar Miren Es el más alto El azul El azul El mío El amarillo No, el rosa Es el más alto El rosa Pero que dicen Colorín colorado Es un colorísimo ¡Qué padre es volar, papalote! Y el mío voló más alto Que el de todos ustedes Pero el mío es el mejor Pero no nos vamos a discutir Mejor vámonos A unos cortes Y regresamos Con el programa de Colorín colorado ¡Volando, volando! Y con Colorín ¡Volando! ¡A volar! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando! Ha comenzado La diversión Colorín colorado Colorín colorado ¡Naraná, naraná, naraná, lalalala! Colorín colorado ¡Naraná, naraná, lalalala! ¡Naraná, naraná, naraná, naraná! No quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas Y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta de un brinquito Y sigue así Hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas Y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta de un brinquito Y sigue así Hasta que salga el sol Lulú menea la patita Uno es una patita Que es muy divertida Todo el día Se ríe a carcajadas Con su cua, cua, cua Por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan de tristeza Con tu vestido rojo Con tu vestido rojo Y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas Y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta de un brinquito Y sigue así Hasta que salga el sol Y sigue así Hasta que salga el sol 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 ¡Tarán! ¡Eso! ¡Hola, Lulú! ¡Preciosa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Nubitita! ¡Estoy muy bien! ¿Estás muy contenta? ¡Ay, un abrazo! Estoy muy emocionada de estar en este canal ¡El programa de Colorín Colorado! Y a nosotros estamos encantadas de que vengas a bailar ¡Sí! ¡A bailar y a cantar! ¡Con todos los niños! ¡Sí! Oye, ¿sabes algo? Tenemos amigos Miren, vénganse todos para que conozcan a la patita Lulú ¡Corre, corre! ¡Vengan! ¡Corre, corre! ¡Venganse! Pero todos viendo al freno Oigan, porque a Lulú le encanta bailar y a ustedes también ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! ¡Sí! Y Lulú, a todos los niños que nos están viendo allá también les gusta muchísimo bailar ¿Verdad que sí, Nubitita? ¡Claro que sí! Oigan, pero sí les gusta ver a Lulú bailar No se pierdan Recuerden que todos los martes Sí, los martes en punto de las 4 de la tarde nos pueden ver aquí y en Radio en Libertad 102.1 FM los miércoles mitad de semana a las 7 y media de la mañana Acuérdense también que tenemos Facebook que es ColorínColorado.tv e Instagram ColorínColorado Show Todo junto Todo junto Sí Ah, ya te la sabes Oye, yo estuve bien contenta de estar con todos mis amigos la verdad ¿Se la pasaron padre? ¡Sí! Venganse chicas de ColorínColorado todas juntas ya recuerden que todas somos todos y todas somos ColorínColorado Oye, pero ¿qué te parece si nos despedimos haciendo magia? Magia ¿Cómo podemos hacer magia? ¿Te gusta la magia? A ver Oigan, porque en ColorínColorado hacemos magia con un instrumento que son unas telas divertidas de muchísimos colores ¿De veras? ¿Sí traes? Sí Claro que sí traigo para todos Ya las traje ¿Ya las vieron? ¡Gocita! Son de colores y están padrísimas ¿Y saben bailar? Así como los cometas como los papalotes Sí A ver, yo quiero un cometa Tienen que mover estas telas así súper rápido súper rápido para poder lograr esta magia Yo también quiero bailar con ustedes Sí, Lulu Te vamos a enseñar esta canción y te tienes que aprender todos los pasos así como todos ya nos aprendimos tus pasos, Lulu Bueno, pero vamos a hacernos Vamos a hacernos para atrás, Lulu todos de reversa de reversa Para atrás, para atrás Para atrás Nosotros les vamos a enseñar a mover las telas mágicas Levántenlas arriba muy arriba muy arriba muy arriba Abajo Abajo de aquí para allá de allá para acá Abajo Arriba Abajo Muévanlas Arriba Y gírenlas y gírenlas Pidan un deseo A ver Cierren los ojos En casita En casita especial Levanta su mano y hazla bailar De aquí para allá Y allá para acá De abajo para arriba Y luego gira De aquí Muevenlas terra Muévela, que la fiesta está prendida, muévela, 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 todo es súper mágica, te la has divertida. Arriba, abajo, a un lado, a otro lado, que la fiesta está prendida, así lo baila colorín, colorado. Míralo que tengo para ti, es algo nuevo que te va a hacer sonreír, es una tela mágica muy especial, levanta tu mano y hazla bailar. De aquí para allá, de allá para acá, de abajo para arriba y luego gira que gira adelante y atrás, una vuelta atrás, son las súper mágicas de las divertidas. De aquí para allá, de allá para acá, de abajo para arriba y luego gira que gira adelante y atrás, una vuelta atrás, son las súper mágicas de las divertidas. Muévela, 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 que la fiesta está prendida, muévela, 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 son las súper mágicas de las divertidas. De aquí para allá, de allá para acá, de abajo para arriba y luego gira que gira Adelante y atrás, una vuelta atrás, son las super mágicas de las divertidas De aquí para allá, de allá para acá, de abajo para arriba y luego gira que gira Adelante y atrás, una vuelta atrás, son las super mágicas de las divertidas Son las super mágicas de las divertidas me encantó ser magia con colorín colorado super padre volar estas telas mágicas divertidas como si fueran volantines cometas papalotes te gustó bailar lulu a nosotros también nos encantó bailar contigo y que estuvieras aquí en este programa gracias por invitarme ay preciosa pero recuerden que nos pueden encontrar en facebook como gotita como colorín colorado punto tv y en instagram colorín colorado show todo junto pero tenemos dos facebook uno donde vienen todos los shows que tenemos muchos muchísimos y el otro que habla más de donde andamos para arriba y para abajo que se haya con colorín colorado de mi toteros verdad claro que sí pero adivina qué necesita ya nos tenemos que ir ya ya tan rápido tan rápido tan rapidísimo o ya no pero nos vemos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde pasen la voz digan que el show de colorín colorado en el cantar canal 28 está padrísimo y como dice y colorín colorado este programa se ha terminado hasta la próxima semana y si quieres venir marcanos para invitarte como a todos mis amigos y y y y y y y y y Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato, honto, plato, plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés. Chuchu. Colorín, colorado, colorín, colorado, colorín, colorado. Cuchara.